Creo que para desarrollar el modelo de farmacia del futuro, vamos a tener que estar nosotros, el personal de farmacia, dispuestos a cambiar nuestra concepción de lo que es el cuidado y la atención a la salud de nuestros pacientes y usuarios. En primer lugar, la actividad principal de dispensación de medicamentos, acompañada de un consejo farmacéutico basado en una amplia formación y un rigor científico, va a seguir, pero va a tener que verse cumplimentada con multitud de servicios que den respuesta no solo a las enfermedades que estos pacientes padezcan o los requerimientos en salud que tengan, sino a un abordaje integral de cuantas necesidades tengan cualquier persona que entre a una farmacia para con su salud. Y esto va a requerir de una especialización muy importante, de la generación de equipos que se cumplimenten entre ellos dentro de la farmacia, tener personal especializado en cada una de las áreas clave que cada uno considere que debe de posicionarse. Y tenemos que cambiar también un poco la concepción de lo que significa entrar a una farmacia. Sobre todo estos últimos tiempos, por culpa del COVID, observamos como muchos pacientes entran como a un territorio hostil del que hay que salir rápidamente con el saco lleno de medicamentos. Y esto es una concepción que tenemos que cambiar radicalmente, ya que tienen que entrar a un espacio amigable, agradable, en el que se le trate bien, en el que se atiendan todas y cada una de sus necesidades en salud y de la que pueda salir satisfecho con los productos que necesite, con el consejo que necesite y al que pueda acudir a través de diversos canales, no únicamente a través de la visita presencial, sino también a través de múltiples canales que ya existen y que muchas farmacias gastan para estar en pleno contacto con nosotros, continua comunicación y de el que tener un espacio referente en lo que se refiere al cuidado de la salud.